Esto es un dispositivo de monitoreo animal, el cual nos permite con sensor GPS y con transmisión LORA, que nos permite tomar la posición, la fecha y la hora de esa posición, temperatura corporal y temperatura y humedad del ambiente. Esos datos nos permiten generar información necesaria para entender patrones de pastoreo animal, actividades del animal en pastoreo y eso con ello es readecuar o realizar nuevos planes de manejo para hacer más eficiente la producción animal y a su vez más eficiente el uso de los pastizales naturales. Actualmente los datos recolectados de los sensores se almacenan en una memoria interna que posee el dispositivo, pero estamos trabajando para que a futuro esos datos sean enviados en tiempo real mediante una tecnología LORA, que es una tecnología que permite enviar datos o pequeños datos provenientes de sensores, son redes de bajo consumo y largo alcance, de manera de poder posibilitar que los datos recolectados se envíen en tiempo real y sean procesados a distancia. Estamos trabajando de manera conjunta con el INTA a partir de un convenio firmado de participación y vinculación tecnológica para el desarrollo de estos dispositivos. La utilidad de estos dispositivos de monitoreo animal que se pueden aplicar tanto a distintas especies de ganado como ser bovinos, caprinos u ovinos, esa es la idea del desarrollo que se está haciendo, es que en sistemas ganaderos extensivos, como son los que caracterizan a nuestra zona, permitirían conocer la ubicación y las áreas de pastoreo que presentan los animales a campo. Y bueno, y algunas de las principales utilidades que vemos en este desarrollo es que nos permitirían hacer un uso más sustentable de los pastizales, dado que podríamos ver las áreas de sobreutilización y las áreas de subutilización que presentan potreros grandes de nuestra zona. Entonces, podríamos establecer estrategias de manejo, como hacer divisiones de potreros, poner alambrados eléctricos, posicionamiento de aguadas, con el objetivo de hacer un uso más sustentable del pastizal y mejorar los índices productivos del rodeo. El grupo ha estado también desarrollando el software para poder leer los datos que se encuentran almacenados en la memoria. Este software nos permite a nosotros poder recolectar la información que tiene en la memoria, como ser la fecha, la hora, la temperatura corporal, la temperatura ambiente, la humedad y además también el estado de la batería. Este software se sigue desarrollando para tener mejores prestaciones.